Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida enterada Y sé que estoy en paz, pues no viví a mi manera Crecí sin verlo ya, logré abrazar el mundo todo Y más, sin mucho más, viví a mi modo Dolor, lo reconocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones No, 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 no Que sabía yo que habré metido Hasta esa manera que si me seguirí Si me acordé, si me abrías de lo que pedí, no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi Padre. Amaré también sin ti, y perdí a mí los largos, y perdí y rescaté, jamás lo guardé, grupos amargos, jamás lo guardé. Amaré también sin ti, si amando a ti, todos mis sueños, lloré, sigue lloré, pero aún más, reí, siempre. Amaré también sin ti, ¿qué puedes decir o criticar? Amaré también sin ti, si amando a ti, todos mis sueños, lloré, siempre viví, siempre viví. Amaré también sin ti, si amando a ti, todos mis sueños, lloré, siempre viví. Amaré también sin ti, si amando a ti, todos mis sueños, lloré, siempre viví. Amaré también sin ti, si amando a ti, todos mis sueños, lloré, siempre viví. Gracias.